¡Ánimo y buena vibra a todos! Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das Y sé que noche con noche pagues tú más y más Y sé que noche con noche va creciendo tú más y más ¡Ánimo! Hay que cuidar nuestra salud también, señores En estos momentos tan difíciles, quédense en casa y quédense mucho Cuando estoy entre tus brazos, siempre me pregunto yo ¡Cuánto me deje el destino que rompí con el pago! Y por eso es que ella, mi hija, yo no te la entrego a ti Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das Y sé que noche con noche va creciendo tú más y más Y sé que noche con noche va creciendo tú más y más Deja que salga la luna ¡Gracias! 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 ¡Gracias!